Hola, ¿qué tal? Hoy, como bien sabes, nuestro país enfrenta graves problemas. La economía no crece, los índices de inseguridad aumentan, la democracia se deteriora y el apoyo a sectores prioritarios, como salud, educación y el campo, se eliminan. Morena miente, las cosas no van bien. ¿Austeridad? Ajá. Tenemos un presupuesto que afecta justamente a las más y los más necesitados y a los estados y municipios. No hay reglas de operación y no hay más lana, ni para promover la inversión ni el empleo. En la Ciudad de México particularmente, los feminicidios están por las nubes y el asalto en el transporte público también. La Comisión Nacional de Derechos Humanos fue apañada a la mala y el INE está siendo estrangulado para no poder hacer bien su chamba. Bye bye seguro popular, bye bye estancias infantiles, bye apoyo a los campesinos del país. Cuatro temas, cuatro problemas. Y por eso hoy, en calidad de ciudadano que está muy preocupado por su país y su ciudad, te quiero invitar a que nos organicemos, haciendo honor a lo que en México ha funcionado, para defender la paz y el orden, la resistencia civil pacífica. Por tanto, atenderemos la invitación que nos han hecho diversas organizaciones ciudadanas y acudiremos a la marcha. Por tanto, invito a las y los panistas a asistir. Sin banderas, sin logos. Primero es México. Si no participas, luego no se vale quejarse. Que no nos callen. Nos vemos el próximo domingo a las 10 y media de la mañana. Saldremos del ángel de la independencia para concluir en el monumento a la revolución. Va por México.